Si viviste tu niñez y adolescencia a fines de los 90 o comienzos del nuevo milenio, seguramente estuviste enganchado a las series live action de Nickelodeon, en lo que fue la época dorada para el estudio. Sin embargo, y aunque quizás no te parezca, ya pasaron muchos años desde que esas series emitieron sus últimos capítulos. Y como el tiempo no pasa en vano, hoy te contaremos qué ha sido de esos actores y actrices que hacían bastante divertidos tus días. Han pasado ya 13 años desde la última vez que vimos a Ned Bigby, a Moose y a Cookie sobreviviendo a la etapa escolar y dándonos los mejores consejos para afrontar el bullying, a los maestros locos y a los almuerzos escolares asquerosos. No obstante, ¿qué ha sido de ellos ahora que ya no están en el colegio? Desde que el show terminó, Devon Werheiser apareció en diferentes cintas de Nickelodeon y ha tenido papeles ligeramente relevantes en series de televisión. Pero lo más resaltante ha sido que decidió apostar por la música, lanzando su primer trabajo como solista en el 2013 y siguiendo con una carrera en ascenso hasta la fecha. Así como él, Daniel Curtis Lee también tuvo algunos papeles en series similares a la que lo llevó a la fama. Pero más allá de eso, buscó una carrera como rapero y logró dirigir algunos videos musicales como el de In The Summertime, con casi la mitad de las estrellas de Disney XD. Por su lado, Lindsay Shaw sí logró mantenerse en la actuación, pues al terminar la serie coprotagonizó la comedia Aliens in America del 2007. Fue protagonista del show de 10 cosas que odio de ti y del 2011 al 2017 interpretó el papel de Paige McCullers en la famosa Pretty Little Liars. Aunque ella no es la única que logró gran éxito en su carrera como actriz, pues Christian Serratos, o sea, Susie Crabgrass en la serie, pudo posicionarse en la industria con papeles pequeños pero significativos, como el de Rosita en The Walking Dead o Angela Weber en Crepúsculo, los cuales elevaron su nombre al punto de lograr su primer protagónico como Selena Quintanilla en la nueva serie de Netflix. De otro lado, allá por el 2009, Nickelodeon lanzó la serie de Big Time Rush, la cual planeaba llevar a esta boy band a la fama, y vaya que lo logró. Pues desde que el show terminó, el grupo no dejó de conquistar a millones de adolescentes, y aunque hace cinco años están inactivos, hace poco gracias a la cuarentena, Kendall, James, Carlos y Logan tuvieron una reunión virtual en la que les dieron la ligera esperanza de un reencuentro a sus fans. Otro show que no dejamos de extrañar es el de Kenneth Nickel, el cual, de tan solo mencionarlo, nos hace querer abrir una gaseosa de naranja. Y si bien ha pasado mucho tiempo desde el último capítulo, cada uno de los actores logró mantener una carrera en Nickelodeon, aunque lo más relevante ha llegado para Kenneth, pues logró un divertido papel en Saturday Night Live y el rol más importante de su vida al casarse con la modelo Christina Evangeline en el 2011. Pero a pesar de todo, estos dos no desperdiciaban ninguna oportunidad para recordar lo bien que la pasaban en el show. Además, otra serie para recordar es Grachi, la cual este año festejó el décimo aniversario de su debut y como celebración, Nickelodeon anunció la retransmisión de la primera temporada para Latinoamérica. Pero, ¿qué ha sido de Grachi durante estos años? Tras terminar la serie y los shows en vivo, Isabela Castillo firmó con Warner Music para su primer disco como solista, Soñar no cuesta nada. Logró algunos papeles en telenovelas juveniles y parece que quedó muy contenta con su trabajo en Nickelodeon, pues obtuvo un papel antagónico para una serie del estudio y en el 2017 se confirmó que sería una de las protagonistas de la telenovela Vicky RPM. Es así como no todos continuaron una carrera en la industria del cine o la televisión. Pero lo cierto es que el arte corre por sus venas y eso queda demostrado tanto en su talento musical como en los pequeños proyectos en los que se involucran.